El placer y el honor estar acá en este lugar, en este pueblo, en el estado de Guerrero, en México. Y ahora tocaré dos piezas del compositor John Johnson. Él fue uno de los laudistas oficiales de la Reina Isabel. La primera pieza es un tipo de capricho. La segunda, una serie de cinco variaciones sobre el tema de Carmen. Carmen no tiene nada que ver con la protagonista de una ópera puesta en España, sino que Carmen es el chofer del dragón. Y él cifraba a los caballos y a las chicas. Entonces, es una canción bien conocida en la época y ahora sirve de base de esas variaciones. Y también otros compositores hicieron igualmente variaciones sobre el carbón espesor. Gracias. 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 Gracias.